Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a The Final Station. Bueno, pues seguimos. Si os acordáis, modificamos la pistola. Tengo mira láser, tengo más balas por cargador. Y hemos llegado a esta zona. Uy, eso es un granero. Estamos investigando. ¿Puedes tomar un día de descanso? Dile a tu jefe que tenemos una celebración. No puedo, salió temprano hoy. Dijo que tenía un negocio importante en el puerto. Parece que va allí muy a menudo. Aquí empiezan los ríos a tener un color raro. Los árboles se están secando. Normalmente vamos a pueblos. Ahora estamos en el campo. Cables. ¡Joy! Mira aquí atrás. Que se mueve ahí. ¡Joy! Ya está hecho. Todo funciona. El consejo debería permitirme trabajar en el guardián ahora. Puedes quedarte con mi casa. Venderla si quieres. Me voy a Metrópole. Me quedo yo en la casita. Si quieres. Arriba de nada. Y esto es lo que hay aquí metido. Esto es lo que hay aquí metido. Que no sé si puedo hacer algo con eso. Estos son todos los conductores delta que tenemos. No sé lo que estás construyendo. Pero una suerte de todos modos. Inmun. Tienda de electrodomésticos. Electrón. Primer círculo. Metrópole. No te muevas, ¿eh? Tú estás ahí. Qué mala pinta tiene eso. Pinta de persecución. Creo que no. Ah, pues mira. Llegamos a un pueblo. Con lo cual quiere decir zombies. Si hay pueblo, había gente. Toma. Comida, botín de cerveza. Cuchara y jabón. Esta puerta está abierta. Y tenemos dos. Tenemos el pequeñito que es el que me fastidia más. Pero ya se ha llevado palazos. Bien, fuera. Contigo. Ay, me ha quitado. Me ha quitado energía. Ese idiota que alquila nuestra habitación en el piso de arriba robó dos libros. Voy a la policía. No lo voy a dejar pasar. A ver, ¿quién es el idiota de arriba? La pared tiene, ¿no? Me gusta romper las ventanitas. Los sueños son recurrentes. Los sueños son recurrentes. Mi próxima meta es Ristol. He oído hablar de un anciano que vio que el primer contacto vive allí. Si puedo reunirme con él, estoy seguro de que me podrá ayudar a avanzar. ¿Puedo bajar aquí? ¿Puedo bajar aquí? La ambulancia se queda tranquilita. Aquí no. Aquí no. 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 Tiene una caja para tirarle siquiera. A ver. Madre mía. Qué mal. Es que no le he dado con la silla. Creo que ha tocado la silla aquí arriba. Me ha aparecido, ¿eh? Bueno, encima no hay nada. Dile ya que no tengo intención de prestarle mi coche. Yo solo tengo uno y me he partido la espalda para conseguirlo. ¿No tienes taxis en Ristol? ¿No tienen taxis en Ristol? Pues me lo llevo yo el coche. Resto de chatarra. Bueno, me llevo un cacho. Me llevo un cachito de coche. Pocas balas me quedan ya. He acabado de entrar aquí, ¿eh? Bueno. Nada. Acción de pistola, llavero, guardián. Marta, deben esperar otra hora. Tengo unos hundos urgentes en el trastelo. A ver, espera. Que me quiero tener esto un poco abierto. Nada. Perfecto. Y esto me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Esta puerta, no sé lo que pueda haber. Vale, vale. Toma. Vale. Me he borrado algo de balas, pero me quedan poquísimas balas. Madre mía, pedazo de tele. Me voy a llevar para ponérmela en el tren. A ver. A ver. Esto no se abre abajo. Oh. Cuidado que te paro, ¿eh? ¿Los has matado? No. Dos o tres lo hicieron en el piso de arriba. Vale. Estaré esperando en el tren. Vean. Dame cosas. No hay nada. Oh, espera, espera, espera. Aquí está este cuerpo aquí. No sé si te da algo. Querido padre, entiendo que es muy difícil trabajar como cajero a tu edad, pero es la única opción que tenemos. Cuando Mark y yo nos casemos, te traeremos a vivir con nosotros. Pues va a ser difícil, ¿eh? Vayas a vivir juntos. Oh, y si esto es como lo del principio. Bueno, el tutorial era así, ¿no? Cámara alta de Metrópole, Avicens Green, jefe de la estación Arden, confirmación del código bloqueador 5432. No es el mismo. Eso es muy parecido. No es igual, es muy parecido. Esta la puedo coger, seguramente. Coloqué. Toma. Madre mía, madre mía. No, no, ya no es igual, no. Acaba, tiene el mismo final. Con el... Con el barquito. Perdón. Barquito con el muelle leche. Y un cadáver, además. Explota, pero lejos. Tengo el disparo más. Esa es la que explotaría. Munición. Vale, vale, vale. Perfecto. Me va a ir muy bien. Me va a ir muy bien. Uf. Uf. Madre mía, cómo corren esos. Nada, 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 nada. Un tipo dentro del coche. ¿Estás seguro? ¿De qué es seguro? ¿Puedes garantizarlo? De acuerdo. Trapos, me necesito de pistola. Muy bien. ¿Qué ha sido eso? Una rata. Hostia. ¿Rata me hace algo? A ver. Vale. Eres amiga, por lo menos. Guau, 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 guau. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esco, pitón. Por lo menos, ¿no? Pitón. ¿Cómo? Me cachera mal. Qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Lo he hecho. Vale. Buah, muerto. Vaya, qué oportuno. Ahora sí. Con mis balitas. Eh, necesito... Cómo ahorrar dinero y juntar un millón. Sí, de camines. Ahora mismo. La cosa como para ahorrar. Eh, abre. Madre mía. Madre mía. Si pudiera darle al de atrás, sería la leche. ¡Ay! Tres balas. Esto está donde llega. Está diciendo que patea todo esto para nada, como aquí dice. ¿Va a gastar balas solo? Pero esto a mí me los podía haber ahorrado. A ver si hay algo que me he dejado por el camino. No, porque luego venía aquí. Era esto, era esto. ¿Qué va? Está todo hecho. Ah, encima no puedo subir por aquí. Muy bien. Pues... Pues... Pues nada. Pues ya estamos. Eh, no, por aquí no. A ver, con un número de número, ya tenía bastante. Bueno, encima no puedo subir por ninguno, ¿qué? Bueno, pues tenemos el código. Uf, tío, pero es verdad que no me acordaba de este yo. Se me había olvidado, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. No mires atrás. Corre, no mires atrás. Tienes que salvar a dos, por lo menos. Están en el tren ya, esperándote. Venga, vamos, 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 vamos. 5, 4, 3, 2. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Ya. Tenemos mercancía que entregar, además. Siguiente parada. A ver dónde vamos. Hay que hacer cuenta esta gente, pues, este está hecho polvo ya. Está herido. Esto no va a haber problemas. Esto va a empezar a construir aquí. Botiquines, no puedo. Balas, si puedo. Cartuchos, no puedo. Porque ya los he quitado con el otro. Muy bien. Botiquín. No me ha ganado. Venga, curado. Esto está ahí, correcto. Esto está correcto. Vamos aquí. Vale. Y este que tiene hambre. Espérate, espérate, espérate. Vale. Este, más o menos. Se va a tener hambre. Pero este lo que es de tenerlo manturado, porque me darán una ampliación del arma, eh. O sea, es interesante que me sobreviva. Uh, que no barro le viene. Pero bueno. Está bastante bien, vale, que eso le baja un poquito. Este segundo también tiene hambre. No, no, no. No, no. Este. Para este. 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 Un túnel. Primer túnel en todo el juego. Bueno, ¿cuántas? Tiquín dos y comida uno. Bien. Está bien. Lo voy a arriesgar. Ya ha llegado. Vale. Nos vamos. Otra parada. Necesito mantenerlos vivos, eh. Me darán dinero y muchas cositas. Uh, ¿dónde estoy? Estoy en un túnel. Eh, la verdad, fastidia es que no voy a ver nada, eh. Nada. Madre mía, qué chungo. ¿Dónde nada, dices estoy? Josh. Quería advertirte. Hay rumores de que habrá una inspección del próximo mes. Esperemos que los problemas de ventilación se hayan resuelto. Ay, qué peligro. Ay, qué peligro. Munición de pistola bien. Motiquín y comida, perfecto. Se ventile esto que huele que lo veas. Puedo bajar. Y aquí también puedo hacer cosas. A ver, vamos a mirar por aquí. Me lo he imaginado, eh. Me lo he imaginado. Uy, pantalones. Pues me los llevo, ¿no? Aquí viene. Fuera. Cables, gafas. Muy bien. Esto de momento... Me lo puedo llevar por las escaleras. Ah, pues qué coña. Toma. Los cargo uno. Bueno, no hay dos también como esperaba. Pero bueno. Caja. Va hacia aquí. Toma. Vale. Dame munición, anda. Henry. Hemos recibido información de que habrá una inspección de estación en dos semanas. Intenta que la cocina cumpla la especificación. Por favor. Actualiza. Actualizada según la especificación. Henry. Comida. Estuvo con esos ojos tan brillantes que hace un día. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? No. No necesito ir a Metrópol. Vamos a mirar primero lo que nos estamos dejando por atrás. Esta estaba cerrada. Es aquí. Solo la llave. Va a ser lo único que nos estábamos dejando entonces. Sí. Esta ya voy a abrir a esto. Vale. Munición, polvo de la comida. Muchas cosas más. Hasta luego, señor. Va, tío. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura aquí abajo? Bueno, a ver. Sí que está el... El que explota, pero... Tengo que darle. Escucha, lo entiendo. Realmente lo entiendo. Pero puedo ganar mucho más dinero aquí. No me escuchas. Mira, necesito solo esta semana con la inspección. Vale. Uff. Vale. Más zombies. Bueno, los tengo ahí controlados. Parece que solo hay dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por qué aquí. Explotaba. Vale, me he cargado tres. Tres muertos. ¿Cuánto está tirando? Otro. No hay nada. No hay nada. Venir, venir para aquí. Vamos por aquí. Esas cajas. Nada. Pues ahí os quedáis. No os voy a matar. No os voy a matar. ¿Estos qué? Están juntitos. Hiros, hiros, hiros. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, más. Un poco más. ¿Bien? Pues ahora voy yo. Tengo que ir con la escopeta, pues no. Si no, no me los caigo. Bueno, tenía la silla aquí, ¿eh? ¿Y por qué las luces son verticales ahora? No son horizontales. Pues nos vamos con la silla abajo. Qué peligro. Qué malo paso. Qué malo. No. Qué malo. Lo he hecho. La cuestión es dispararle aquí. Bueno, aún no me lo he cargado, ¿eh? ¿Esto me lo puedo llevar? Sí. Pues me lo llevo. Me lo llevo de excursión. Los cables. Aquí pone. Bop. Como he mencionado ya, habrá una inspección en dos días. ¿Entiendes que si la ventilación se estropea por cualquier razón moriremos todos? Sin ventilación. Me he dado. ¿Yo solo? Ay, no quiero más balas. Qué artista, ¿eh? El mejor lanzador de barriles. Nada por aquí. Nada por allá. Parezco un mago. No olvides poner una cerradura en la puerta. La gente necesitará pases para ir al almacén. ¡Oh! Hay dos lunas. ¿Dónde naces estoy? No estoy en la Tierra. O dos lunas. No qué sé. Digo yo. ¿Qué? ¿Un cura? Por favor. Rápido. No. Parece un cura. Vamos. El señor mechero. Y me quedo aquí abajo. ¡Ja, ja! Hombre. Hombre, espera que explotes a mi lado. Trapos. Isa, ya lo sabes. Me han despedido. La inspección descubrió 54 infracciones. Madre, mi desastre. No he recibido realmente un despido oficial todavía, pero no me voy a quedar esperándolo. Voy a tomar el primer tren que se haga de aquí y se pueden ir todos al infierno. El pase. A la vez. A la vez. A la vez. Jefe de descripción. Jefe de descripción perdida. Ah, no se sabe de dónde es. Vale. Pues ahora por aquí. Y salimos otra vez fuera a la calle. Ah, mira, mira. Yo estoy aquí. La toda vuelta. 9, 4, 9, 8. Nos vamos. Ah, pues tengo un tren bastante petado y de gente. Esta zona ha sido rara, ¿eh? La zona de esta pedazo, esta base o lo que sea. Esas dos lunas. A ver, el cura, ¿qué le queda? Puede que está peor. Uy, 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 aquí, aquí, aquí. ¿Qué me dices? Tim, ¿estás aquí? ¿Cambiaste mi ruta? ¿Tim? ¿Tim está fuera? Madre mía, ocho botiquines, ¿eh? Voy a hacer. Luego de jopeta nunca puedo hacerme. Me lo acabo todo. Bien. Y más o menos. Vale. Esto es así. Y aquí. Está curado. Este no. Uf, que hambre tienen para tener este de golpe. Voy a buscar un poco de comida. Quiero que me aguanten todos, por favor. Vamos a repartir botiquines. Uno para ti. A ver, esto lo arreglamos rápido. Vale. Y sí, sí, te voy a dar botiquín y luego te voy a dar comida, porque... No me vas a aguantar mucho más, ¿eh? Estoy viendo. Bien, bien, bien. Y más o menos. Comida. Y ya está, si somos. Bueno, aguantas un montón. ¿Qué está diciendo? Esto lo arreglamos. Un poquito. Lo arreglamos, ¿eh? Aquí. Y llegamos. Vale, pues otra estación. Y otra vez con túnel. Bueno, ya vamos a hacerle. Bueno, pues el vídeo lo dejamos aquí ya. Hemos hecho dos estaciones. Más o menos por vídeo estoy haciendo un par de estaciones. Se me va más o menos a la... Casi a la media orilla. Y en este os he visto el robot en la masía esa y... En el cobertizo, que no sabemos qué robot es. Y luego... El siguiente pueblo que hemos ido, que es como parece una base. Con las dos lunas. Que es lo más raro. Se ha pensado que estábamos en el planeta Tierra. Pero no lo tengo claro ya, ¿eh? Ya no lo tengo demasiado claro. Así somos nosotros los invasores. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pues dejamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos.